4-5 en el cobro, Paraguay en el disparo, ataja donde Jenny, le quemó las manos y evita En ese orden, arriba, Panamá, en el ataque puede ser buena, sube la selección, ataca en tres, cierra Tanner Aparece Marta Cox, oportunidad en el área, viene Tanner, el disparo, la pelota En el cobro, Marta Cox, la 10, la toma templadita, ocasión de peligro, gol ¡Gol de Panamá! ¡Balito, balito, line excedente de cabeza! ¡Al fondo de las redes, Panamá, Panamá! ¡Abre la puerta del gol, de esta manera recibe, entró para esto, para golear! Y así, en el fondo de las redes, nada que hacer para bobadilla Grítalo, cántalo, disfrútalo, Panamá, porque ganamos a Paraguay ¡Señoras y señores de Panamá, Panamá, Panamá! ¡Vamos! Panamá, el mundial de Nueva Zelanda y Australia, son las mujeres, son las chicas, la selección femenina de Panamá, son mundialistas Gracias muchachas, gracias al fútbol femenino Están en el mundial con el gol del inexedeño Gracias al trabajo de Nacho Quintana Y sus antecesores como Víctor Suárez que está con nosotros Y todos los que han trabajado con el fútbol femenino El fútbol panameño está en el mundial femenino Noche histórica, se consiguió y se logró esta noche Ganando la Paraguay con gol del inexedeño Un gol por cero Y usted recuerde esta noche del 22 de febrero Se cumple el sueño Es una alta posibilidad, ahí se da cuenta que el equipo Que Panamá está creciendo en el fútbol femenino Ahora es el momento de celebrar Vamos a quedarnos con este instante Hacemos silencio y disfrutamos de la alegría de nuestras chicas Que estacen el mundial ¡Gracias! 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 ¡Gracias!